Tenemos vía telefónica, she is far from here, se encuentra en los United States, Ana Bárbara, Ana Bárbara Hola mi amor, que gusto, que emoción me da escuchar la carrera ahí contigo Ana Bárbara, Ana Bárbara, este tema se llama Solos, y estás con Cristian Nodal haciendo un dueto Esto a que género pertenece, regional mexicano, porque ya todo es regional mexicano Cualquier cosa que tenga como trompeta y un poquito de mariachi regional mexicano Mira, en realidad es una balada, sí, yo le llamaría una balada ranchera Porque tiene instrumentos de mariachi, pero en realidad es una balada Ya cuando le pones exactamente como dices, un instrumento bajo, guitarras o violines más mexicanones, más de mariachi Pues ya le llamamos una balada ranchera, a que mejor me entiendas Ah, es que, es que, mira, yo que medio he trabajado en la televisión estadounidense Oyes algo que te suena como a quién sabe qué, es regional mexicano Luego oyes un mariachi regional mexicano y dices, bueno pues el regional mexicano ya es como la Santísima Trinidad Abarca a todos No, abarca de todo Déjame decirte que don Vicente Fernández, que hace muy poquitos días estuve ahí con él No le gusta, pero digamos regional mexicano, música ranchera, música de mariachi, punto, se acabó Y luego, sí, y luego pues es importante subrayar eso porque si hay en el género regional mexicano Pues está la banda, lo norteño, ya con acordeón o puras guitarritas o bajo sexto, qué sé yo Entonces, esto en sí, esto de Ana Bárbara con Cristiano Dal es una balada ranchera Y esto es el, voy a decir una estupidez, el regreso de Ana Bárbara, Ana Bárbara ataca de nuevo Ana Bárbara strikes back, reloaded Ana Bárbara va por lo que es de ella Eso Ándale, ándale A ver, pero ¿qué te quitaron, Ana Bárbara? No, yo sola, mi amor, con tanto chamaco, con tanto, bueno, con tanto hermoso compromiso que me ha aventado de hijos y todo Pues ha sido un poco difícil hacer este ansiado, anhelado retorno de estar otra vez en radio, de volver a los shows y todo A veces es un poquito complicado por tanto trabajo, por el, pues como madre, qué te puedo decir, es complicado Pero pues no deja uno de ser lo que es Yo escribo mis canciones, estoy todo el tiempo con el anhelo de cantar, de hacer palenques, de estar en los grandes escenarios Entonces, pues me di a la tarea de hacer un disco Este es el primer sencillo de un disco con algunos duetos y otras canciones sola Pero todo es producido por mí, las canciones son mías Y bueno, es un honor para mí que me tengas ahí en tu show, tan importante y tan bien, tan bien escuchado por tanta gente, tantos millones Así es que les mando un beso a todos los que nos escuchan y ahí a todos los chavos con los que estás Mira, está Fausto Ponce Mira, está Fausto Ponce ¿Qué dices? Hola, Fausto Hola, Ana Bárbara Nuevas generaciones, ¿no? O sea, puros millones Ay, no, tampoco No, sí, déjala Déjala Ana Bárbara, tienes razón Qué joven es Ana Bárbara, soy maniguis, te mando un beso, mamacita chula Qué bueno que ya vas a regresar, yo sí te extrañaba, la verdad Qué hipócrita eres No, la verdad es que sí Oye, yo admiro mucho a Ana Bárbara, sobre todo porque, como bien lo dijo Yo cada que veía, oye, es que está haciendo esto y que tiene su concierto, pero además cuidas a los niños, pero además Yo siempre decía, oye, Ana Bárbara tiene días de cuarenta y ocho horas No, Ana Bárbara, una vez hace años Que creo que te lo juro, ¿eh? En un fin de semana, estrenaste un show en Las Vegas Estuviste metida en una cosa de un accidente de tránsito en Cancún Tuviste un hijo O sea, te separaste y presentaste dos discos Casi Oye, ese es ser bien organizado ¿Qué dices? He vivido muy deprisa He vivido muy deprisa, pero no me arrepiento absolutamente de nada Vamos, han habido cosas difíciles, han habido cosas muy bonitas, cosas de las que me siento muy orgullosa Y otras que realmente me han dado una gran enseñanza Y aquí voy echándole ganas a la vida, mi cielo Oye, Ana Bárbara, bueno, es que además, fíjense que les voy a platicar la historia Ana Bárbara y yo nos conocemos de hace años Desde que tu amor era una trampa maldita Y ayer recibo una llamada de un número que yo no conocía Y qué creen, era Ana Bárbara Quien me cuenta que además de que está ella produciendo Lo cual es muy valioso Les platico por qué Porque los artistas que únicamente se dedican a estar contratados o a que los llamen Un poco pierden la dimensión del esfuerzo de los equipos Y también luego se quejan que sus carreras no fueron direccionadas a los lugares correctos Entonces, Ana Bárbara con esto está tomando el timón de su barco Creo yo, ¿verdad? Ah, qué bonito lo dice Y así es Y apostó su lana Y además, ¿cuántos hijos tiene, Ana Bárbara? Es que tiene que mantener una gran familia Sí, claro ¿Cuántos son? ¿Cuántos hijos sin... Oye, ¿cuántos hijos sin vernos? Me dijo el otro de una amiga Mira, acabo... Hace tres días se fueron todos mis hijos Bueno, solo me quedaron dos Sí Y como la de yo tenía diez perritos Me quedaron dos aquí en la casa Estuvieron Emiliano, Paula, Emilio, Jerónimo y José María Todos los cinco... Los hijos de Piru que los sigo viendo como si fueran parte de mí Claro Estuvieron pasando el día de Acción de Gracias Y se acaban de ir y me quedé media depre el día que se fueron Pero bueno, cosas de la vida normales Sí, tengo cinco hijos y lo digo con mucho orgullo, con mucho amor Y a todos, a todos me los soplo Exactamente Y entonces, Ana Bárbara, entonces, digamos que te alejaste un poquito de la carrera Porque andabas de madre, padre, de educadora Porque además, bueno, es un cliché, pero cada hijo es un amo a quien servir Y trabajo 24-7, no hay descanso Sí, 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 sí Y no, todo terreno somos las mamás Yo le mando un beso a todas, a todas sus seguidoras y seguidores del show Que son mujeres, todo terreno, que trabajan, que sacan los hijos adelante Que además tienen al marido y si no lo tienen más, cañón Este, sí, todos mis hijos, la verdad, representan una inspiración Por lo cual vivo muy inspirada y alcancé a hacer un disco de doce canciones En un tiempito libre ¿Qué? Oye, por cierto Díganos En mis redes sociales les encargo que me sigan a través de Ana Bárbara Music En Instagram, en Twitter y en Facebook Ana Bárbara, Ana Bárbara Oficial Y les comento esto porque ahorita que me dices de mis hijos Pues ahí subo cosas Este, tengo uno de mis hijos, el de 11 años José María es muy chistoso, muy simpático Y me hace segunda en mis locuras Ándale Hacemos de repente en vivo si la gente se engancha Entonces está padre, ahí la llevo bien mi Horacio Tantos años y tantos hijos sin vernos La última vez que la vi, te lo juro verídico, eh Estaba embarazada Te lo juro ¿Te acuerdas? Estabas embarazada No, 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 no Nos vimos No, 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 no Tu baby shower No, 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 no Tu baby shower Nos vimos en el aeropuerto Ana Bárbara Y tú estabas sentada en Hay una sala especial de una conocida línea aérea Y yo, yo trabajaba en Miami haciendo mire aquí en baile Entonces iba y venía Y tú viajabas a Los Ángeles Y estabas embarazada o acababas de parir Ah, sí es cierto, mi vida Fue la última vez que nos vimos Ya ves Tienes seis años Y ahorita que decías que si estaba retirada No, en realidad cuando eres artista de hueso colorado y de tanta pasión como yo Nunca te retiras Yo entre pañales y biberones estuve produciendo este disco Estoy también acá en un show de televisión de jurado En un canal que se llama Estrella TV O sea, no dejo de estar Sin embargo, de esta manera en la radio Que ahorita estamos sonando fuertísimos Gracias a Dios y al universo Y a que se pudo hacer esta promoción Y que este niño Cristiano Dalí estuvo Pues le gustó la canción y aceptó este dueto Y bueno, pudimos lograr esto Ya estamos en los primeros diez lugares De muchos lugares de la República Mexicana Y no dejo de cambiar No dejo, no quito el dedo del renglón Yo no, no, no estaba muerta Andaba de paranda Oye, no, hace poco hiciste una gira con Edith Márquez, por ejemplo Ah, tuve una gira muy, muy bonita Muy bonita con... Ah, si estuviste trabajando tú con Edith En la academia En la academia Y la acabé adorando, eh La acabé adorando Edith Márquez, se lo juro, eh En verdad, eh Se volvió muy amiga Una gira por toda la República Muy bonita, muy... La verdad, llena de cosas bellas con sus éxitos, con los míos Y bueno, vienen más cosas adelante Viene una gira el año que entra Y ya les estaré invitando Porque tú me has visto en los aeropuertos Embarazada aquí y allá con muchos rollos Pero en un escenario Creo que nunca te ha tocado No, claro que sí Te conozco toda la vida A mí dice Ana Bárbara ayer que me habló Yo he aguantado vara contigo Con las cosas que me has hecho Oye, ¿cuándo me he visto un show? Ay, te voy a platicar en cuando te viene un show ¿Te viene un show en el palenque de Texcoco? ¿Me equivoco o no? Cuando yo trabajaba en Telejita, Ana Bárbara Si no me equivoco Pero ¿de qué te he visto? Es cierto Y te voy a volver a ir a ver Voy a llevar a Fausto Ponce Que tiene piernas de bebé Voy a llevar a la Mani Ya se cayó el teléfono de la risa, Ana Bárbara No, no, aquí estoy Este año voy a hacer la feria de Texcoco Me están invitando Así que los voy a ver a todos ahí A toda la banda Ya está Bueno, entonces A través de plataformas como Bebo, por ejemplo Pueden escuchar este tema Solos, Ana Bárbara y Cristian Nodal Quien debe de estar muy feliz De estar alternando contigo, Ana Bárbara Porque tienes una carrera muy sólida y potente Ay, mi amor Pues bueno, él es un chavo de moda Un milenio que está Lo sé, lo sé, lo sé, sí En su supermomento Pero la verdad Pues es un chico Que su familia Su mamá Todos son seguidores de mi carrera Lo cual les agradezco mucho Esto nos abrió la puerta Y la posibilidad Para poder llegar Al punto de encuentro De este dueto Que no es tan fácil Tú sabes que de repente Tú puedes llegar con tu canción Y te dicen Sí, cómo no Con mucho gusto Déjame ver No sé qué En este caso Hubo una conexión Muy bonita Muy bonita Y bueno Se logró Él está feliz Con la canción Es una canción Nada fácil de cantar Pero él es un gran Gran cantante E intérprete A pesar de que es muy jovencito Y yo agradezco De verdad Que le haya puesto Ese empeño No batallé Absolutamente nada Ni para llegar con él Qué bueno Te lo digo Porque sé que Muchos artistas Han intentado Hacer rueto con él Y habrá Otros puntos de vista En mi caso Le mostré la canción Y dijo Yes Se enamoró de ella Pues muy bien Perdón ¿Qué dijo en ese momento? Oye Estamos en Spotify Estamos en iTunes Estamos en todas las plataformas digitales Para la gente Que quiera ver el video Y todo Mi vida Lo vamos a trepar a las redes Sociales del programa De Dispara Margot Dispara Y tenemos que despedir a Ana Bárbara Para pasar al corte Gracias amor Te mandamos besos Gracias por este espacio Besos Besos a todos Y nos vemos pronto Órale Besos bye